Zona, se cayó la plancha, mal formaleteado. Hacia las 12 del mediodía, la caída de una estructura en construcción causó pánico en los habitantes del municipio de La Ceja. Un trabajador resultó herido por esta emergencia. Se evacúa cinco trabajadores por la parte trasera de la edificación para evitar riesgos. Es una parte de la construcción que no colapsó y luego se realiza un censo en el cual se encuentra que había 12 trabajadores. En el sitio se construye una edificación comercial de dos pisos y aunque es una zona céntrica, las autoridades manifiestan que esta emergencia no genera riesgo para los transeúntes y edificaciones contiguas. No hay fallas, no hay peligro, no hay riesgo de colapso de ninguna de las estructuras vecinas. Eso ya nosotros lo verificamos e inmediatamente ocurrió la situación que se presentó al mediodía de hoy. Las autoridades hicieron los requerimientos pertinentes a la firma constructora para determinar lo que sucedió y causó el colapso de la obra. Entretanto, la persona afectada se recupera satisfactoriamente en un centro asistencial. Para TELIA Antioquia, Noticias Yesid Guari.